Buenas tardes, ¿cómo les va amigos? Amigas, soy Gladys y hoy les voy a leer un cuento de suspenso. Es un cuento que aparece en una compilación realizada por Otto Penzler, lleva por título Mujeres Peligrosas, con un subtítulo que reza relatos de los más grandes escritores de suspenso de hoy y que fue editado por el Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación. En verdad son cuentos apasionantes, pero como todo queda a criterio del que lo lee o el que lo escucha, su calificación. Lo que sí antes de leérselo, voy a leer, voy a referirme a las reflexiones que hace Otto Penzler en la solapa del libro. Y se los voy a leer para que ustedes vean si acuerdan o no con lo que él asevera. Dice así, Las mujeres peligrosas han existido siempre. ¿Recuerdan a Dalila? Los escritores siempre han entendido la feroz atracción que ejercen las mujeres peligrosas y la han usado incesantemente como recurso literario. Casi todas las grandes mujeres de la historia, así como las figuras femeninas literarias más significativas, han sido peligrosas. Tal vez no para todo el mundo, pero con frecuencia sí para quienes se han enamorado de ellas. Por las mujeres peligrosas los hombres han matado, traicionado a su patria, a sus seres queridos y a sí mismos. Han abdicado de sus tronos y cometido suicidio. A veces las mujeres peligrosas han sido dignas de estos gestos, dignas de que alguien arriesgara todo y abandonara las cosas más preciadas. Bueno, ustedes podrán acordar o no con lo que Otto Berdler piensa. Y el cuento que les voy a leer hoy lleva por título El último beso y fue escrito por un arquitecto estadounidense que vive en Nueva York, que firma con el seudónimo SJ Rosam, y que es un cuento extenso. En realidad todos los cuentos de esta compilación, de esta antología son tanto extensos. Entonces he tomado la decisión, hemos hablado con otras compañeras lectoras, de que cuando haya un texto que nos parezca interesante de ser compartido, lo podemos fraccionar, así como cuando uno ve episodios de Netflix o un teleteatro, tomándonos el atrevimiento, por así decir, de realizar los cortes donde a nosotros nos parezca pertinente. Y bueno, y va a quedar en ustedes leerlos a todos, como cuando uno se atrapa con una serie de Netflix, a lo mejor ve cinco o seis episodios en una tarde de cine de televisión, o hacer como una telenovela, la dejan y la siguen escuchando al día siguiente. Bueno, ustedes deciden. Yo se las voy a empezar a leer. Y el cuento dice así. Mientras se lavaba de las manos la sangre de ella, pegajosa, persistente, caliente y resbalosa, hilos rojos que se arremolinaban como nubes rosadas que se diluían, pensó en aquel primer beso. Nunca hasta entonces le había sucedido. Y había sido raro. Él la había deseado tan ardientemente y ese beso lo había puesto en llamas, diferente de todos los demás por ser nuevo, electrizante, no solo por el calor de ella y su espaciado sabor salado, sino por la novedad, por la excitación, casi incontenible de lo que vendría. La suavidad y el escozor de ese beso habían regresado a él ocasionalmente durante los meses pasados cuando no estaba con ella, aunque también cuando sí estaba, a veces incluso mientras la besaba. Ese beso recubría a los otros, podía evocarlo y con frecuencia lo hacía, pero la emoción era mucho más grande cuando el beso se le aparecía imprevistamente como ahora. A veces su impacto era tan enorme que él se tambaleaba, tenía que extender la mano y sostenerse de algo para no caer. Esta noche no, había dicho ella aquella primer velada mientras las yemas de sus dedos, leves como mariposas inflamaban su piel, sus labios mordisqueándolos de él, alejándose luego con ligereza y fundiéndose enseguida en su boca, con tal urgencia que llegó a pensar que había cambiado de idea y sí sería esa noche. Pero ella se separó, le sonrió y no le dijo no, sino tan solo esta noche no. Ella creyó que era ella quien se negaba, que tenía el control de la situación. No, él no había esperado porque ella así lo quería, sino porque esperar tensaba la soga, hacía aumentar la fiebre. Y debe haber sido la espera la que logró que ocurriera ese beso. Durante unos pocos días lo único que él tuvo fluyó por su memoria y por su carne, lo saturó y a veces en momentos que no podía predecirse se concentraba, se alzaba y rompía sobre él como una ola. Momentos como este. Pero por primera vez ahora llegó acompañado con un dolor, no absolutamente desagradable, un dolor que añadía dulzura, suavizaba el filo. El dolor era arrepentimiento, el recuerdo, todo lo que tenía al principio, era todo lo que le quedaba ahora que ella ya no estaba, como tenía que ser, como ella había querido que fuese. Eso era lo que él había visto aunque ninguno de los otros lo hubiera visto. Ella lo había declarado con claridad y si lo había hecho con él, seguramente lo habría hecho también con cada uno de los otros. pero él había pensado que era una terrible exageración y sin duda los demás habían pensado lo mismo. Solo más tarde, cuando ella había tirado del único hilo que dejó caer la red sobre él y se quedó allí sonriendo, él advirtió quien estaba destinado a ser la verdadera presa. No él, sino ella misma. Deseó haberse dado cuenta antes, pero no había sido así. Era más listo que los otros y por cierto, más listo que ella, pero era tan solo un hombre. Cuando ella había acudido a él, él la había deseado. Cuando se había acercado a él para aquel primer beso, él había sentido esperanza y orgullo. Ella había llegado a él como cliente. En la misma calidad, entendió más tarde que había acudido a todos los demás, solo que en ese momento él no lo sabía. Jeffrey Fettinger fue mi abogado hasta ahora, dijo con voz resuelta, cuando se sentó en la silla de su despacho. Llevaba puesto un suave traje de lana del mismo color caoba que su cabello, una blusa apenas, un tono más oscuro que su piel marfil. Sus mejillas estaban brillantes por el frío. Cuando cruzó las piernas, una gema de hielo que se fundía se deslizó de su bota a la alfombra. Él revistió sus facciones con una máscara de cortés interés, mientras su atención verdaderamente se concentraba en la lana y en la seda, en las sinuosidades y los huecos y en la oscuridad que estaba debajo. La había visto con Bettinger, por supuesto. Había quedado tan sorprendido como cualquiera al ver su riqueza de pintura al óleo compartiendo una copa con la instantánea desteñida que era Bettinger. No había sabido que era su cliente y tampoco había sabido nada de Kramer o de Robin o de Souton. No había sabido qué era lo que ella quería ni qué había hecho, aunque cuando descubrió la verdad no podría haber dicho con honestidad que hubiera hecho nada de manera diferente. En el primer encuentro ella había llevado consigo una cartera de cabritilla con un diminuto cerrojo de plata, papeles valiosos, le dijo. Como su nuevo abogado él no tendría que ocuparse de sus papeles salvo en caso de que ella muriera y si eso ocurría ella le pedía que rompiera el cerrojo y cumpliera con los deseos que allí encontraría indicados. Por el momento todo lo que tenía que hacer era guardar la cartera en la caja fuerte de su despacho. ¿Tenía una caja fuerte? Por supuesto. Por supuesto había tomado la carpeta permitiendo que sus dedos se demoraran sobre los de ella aspirando lentamente su rica fragancia estival. Desde el principio él se había comportado de manera completamente profesional. Lo que ocurría entre ellos primero en su imaginación después muy pronto de noche y día nunca lo distrajo de sus obligaciones como si le hubiera sucedido a un hombre más débil. Probablemente se dijo a sí mismo por eso ella había dejado a Bettinger el tipo era un PLL. Con seguridad nunca la había aconsejado sino que tan solo había dejado que ella lo llevara de la nariz. Pero él no era así. Había puesto objeciones había ofrecido alternativas cada vez que ella le decía que vendiera una propiedad a un precio ridículamente bajo o que redactara un codicilo o a su testamento para dejar un legado a alguna causa sospechosa. Ella era una mujer rica. Le había dicho él pero la riqueza se terminaba si no se la mantenía bajo control. Esposada. La expresión le suscitó una risa amarga por la palabra esposada. Le dijo su esposo había sido un abogado un hombre frío y malvado que le había prohibido tener hijos o amigos que la había golpeado y esposado que la había hecho vivir en un infierno sin fin. Más de una vez la amenazó con matarla si lo desafiaba y ella se despreciaba por la cobardía que le impidió provocarlo para que le diera muerte o que no le permitió matarse por su propia mano. Había conspirado contra él en oscuras fantasías secretas pensó. había admitido sin parpadear que tal vez no hubiera estado en sus cabales durante un tiempo a causa del aislamiento el dolor y el miedo. ¿Y lo intentó? Preguntó él sintiendo que su deseo crecía mientras ella hablaba viendo con su imaginación imágenes de ella temblando magullada encogiéndose bajo una sombra enorme y amenazante que matarlo dijo despectivamente. Bueno, seguimos después con la segunda parte. que no le permitió la segunda parte. Gracias.